La Línea de Beatriz Dumecq y Ajax Varnes Línea, dos puntos, sucesión de puntos Historia, sucesión de hechos Los puntos hacen la historia Los hombres hacen la historia Editorial Coligüe, tal para cual La Línea La Línea, Beatriz Dumecq, ilustrado por Ajax Varnes Coligüe, 2020, Buenos Aires Un hombre con una línea La pasa por arriba La pasa por abajo Hace equilibrio Sube Salta Trepa La usa y se acomoda Un hombre con una línea Se aísla Se enreda Vacila Duda Retrocede Y la abandona Y la abandona Un hombre con una línea Para dar la espalda No actuar Incomunicarse Y no llegar Y no llegar A ninguna parte Un hombre con una línea Para no avanzar Para no avanzar Atacar 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 Y destruir Y destruir Traza un borrón Traza un borrón Un hombre con una línea Un hombre con una línea Para marchar Para sostener Unir 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 Construir Construir Compartir Compartir Muchos hombres con una línea Para construir Compartir Construir Unir Sostener Y marchar Siempre Trazan Un árbol Que da Para todos Todos Los frutos Un bello Pájaro En libertad Todas Las manos Para defenderlo Un corazón Abierto A todos Los hombres Una patria Grande Como un sol Con un sol Un 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 Y ya está.